Montes, mar y una gran bahía. La de Oeste es de esas villas que no se olvidan con facilidad. Su playa es la mayor de todo el litoral cántabro, con más de 4 kilómetros de arenal. Nosotros nos perdemos por la Puebla Vieja. Seis calles empedradas, todas ellas al pie de la iglesia de Santa María de la Asunción, de estilo barroco. La historia de esta villa es muy larga y extensa. No obstante, fueron los reyes católicos los que la enmeblecieron, convirtiéndola en puerto de la realeza.